Bueno, Rosana, estamos ya, el cruce de apuestas de jamones, esto va a ser tremendo, porque a la apuesta jamonera sobre las elecciones en Navidad, según ahora, si va a caer Pedro Nono antes de Navidad. Hay que apostarse un jamón. Hay que decir que Isabel San Sebastián, que es la única que cree en la posibilidad del gobierno Frankenstein, pues ella está dispuesta... Pero ya no me ha puesto más jamones. Ya no más. Bueno, lo decía en ABC y esto es rubido su director. Y por cierto, la entrevista que hizo Pérez Maura a Pastrana, entrevista histórica en Pastrana, es la única que ha impedido, y no, bueno, la única con la cobertura que algún medio, un medio le ha dado, que ha impedido que el rey de España esté hoy ensuciando el prestigio de España en el tinglado de Timochenko, afortunadamente. O sea, eso es mérito no solo de la ABC, pero en ese momento fue clave, porque Margallo, la presión de Margallo y toda su patulea, era tremenda sobre Felipe VI, para que Felipe VI bendijera ese siniestro tinglado que saltará por los aires en seis meses. O sea que, en fin. No es mal, por lo menos. Pero qué catástrofe. Total. Ayer estaba viendo en Netflix, tú que ves todo, en Netflix hay un documental que se llama Los tiempos de Pablo Escobar, que está hecho por la gente del Espectador, de Guillermo Cano, de los que mató Escobar. Lo que se ha hecho, lo hizo Gaviria, en los años 90. Cambió la Constitución. Estaban ya los de Samper, ahí apareció Horacio Serpa con los bigotes así, y ya estaba lo peor metido en el propio Parlamento colombiano. Cambian la Constitución. Impiden la extradición por Constitución. Es una cosa alucinante. Y a cambio de que Escobar se entregue y se haga su propia cárcel. Por supuesto, la cárcel era el Ministerio del Narco, donde él mataba, etcétera, etcétera. Se ve perfectamente en esta historia. Y naturalmente, pocos meses después, la guerra es mucho mayor porque desde el Ministerio el Narco seguía mandando. Y entonces, claro, con la guerra con el cártel de Cali, los panas militares, está todo. Matan periodistas, buenan el espectador, matan jueces, jueces, policías, militares, etcétera, hasta que finalmente se cargan a Escobar. Y en ese documental sale Pastrana diciendo lo que le decía a Ramón Pérez Maura. Dice, bueno, cuando muere Escobar, el cártel de Cali es tan poderoso, después de haber contribuido a matar a Escobar, que decide comprarse la presidencia a Colombia. Y paga la campaña de Samper, que iba a perder, y se la gana al final a Pastrana. Samper, que es el gran aliado de los chavistas, de Chávez en su momento y ahora de Maduro. Pero que es él, y lo dice Pastrana, el cártel de Cali, 15 millones de dólares comprobados, muchos más, pero comprobados. Ya lo dijo Churchill en su día, queréis paz a cambio de dignidad, ahora tenéis indignidad y guerra. Pues eso es exactamente lo que va a pasar en Colombia. Sí, pero tienen indignidad y narcodólares. No, y narcodólares, ya, bueno, bien, pero... Oye, ahí el gran valiente fue Uribe. Uribe, perdón, Uribe, claro. Bueno, y hay que decir que Pastrana lo intentó a las buenas, luego aguantó y pidió la ayuda, y él lo dice pidiendo ayuda a todos los que hacen algo, a Estados Unidos, a Inglaterra y a Israel, y consiguen acabar con Escobar. Pero claro, en ese momento, como han echado mano de todo, para militares, cártel de Cali, para acabar con Escobar, que llegó a poner tres coches bomba, por semana, en las calles, que se dice pronto. De Bogotá. Pues igual que aquí la valiente fue María Sanjín, y mira cómo ha terminado. Pues sí, señor. Ahí la valentía en este mundo no solo no se recompensa, sino que se fue la valiente. Bueno, yo creo que lo vamos a saber si consiguen derrotar su... caerá, yo creo, si consiguen derrotar su plan de tener un Congreso, si votan en contra de eso. No, no, Congresillo... Si saca adelante el Congresillo, es que me temo lo peor, me temo que sale el reelegido. No, no, es que no va a tener nadie enfrente, los otros se retirarán. No lo sé, no lo sé. Yo creo que va a caer, pero como Isabel... Apústate un jabón si tienes valor. Bueno, a ver, vamos a... Es que hay que leer... Hay un contubernio montado. Yo le digo aquel infame de Pilar Rahola, diciendo, por favor, amigos míos, no pidáis nada, no exijáis referéndum, hay que estar calladitos, hay que permitir que este chico sube, que entonces ya lo tenemos todo. Es que es como zapatero. Es que es tremendo. Claro. Es tremendo. Bueno, a ver, ¿cómo aparece en la prensa la situación Pedro Nonil? Bueno, al margen de los titulares de portada, por supuesto, todos explicando, tratando de explicar qué es lo que pretende Sánchez, todos en negativo. Hoy hay un editorial sobre el resto que hay que destacar, que es el del diario El País, un partido secuestrado, así es como se titula, y es letal con el secretario general socialista desde la primera de sus frases hasta la última. Comienza el editorial del País diciendo que el secretario general, Pedro Sánchez, se ha sacado de la manga una carta tramposa para eludir las responsabilidades que le corresponden por la sucesión de gravísimas derrotas electorales. Habla de chantaje político. Dice que Sánchez maniobra para mantenerse en su puesto, acortando al máximo los plazos mientras trata de reconducir todo el debate a la simple cuestión Rajoy sí, Rajoy no. Continúa diciendo, ¿por qué lo es? Sánchez pretende reelegirse, reelegirse, en unas primarias ocho días antes de que venza el plazo para evitar la disolución de las cortes y la convocatoria de las terceras elecciones generales en un año. Esto no es preocuparse por España ni por los problemas de los ciudadanos. Esto es marrullería de un dirigente contestado internamente y decidido a continuar la fuga hacia adelante sin causa que defender. Bueno, esto está bien, pero recuerdo que un partido secuestrado fue el PSOE cuando Cebrián y Polanco echaron a Borrell, lo tiraron porque querían poner a Almunia y había ganado Borrell las primarias en toda España. Partido secuestrado cuando Cebrián y González se cargaron a Redondo Terreros con chantaje personal incluido para acabar con el Partido Socialista en el País Vasco que pactaba con el PP, el heroico PP de Jaime Mayor y que habían conseguido el mejor resultado de la historia de los dos partidos. Eso fue un partido secuestrado como ha estado siempre por Prisa el PSOE. Luego Zapatero se inventó el doble secuestro, el de Prisa y el de Roures. Pero Zapatero ya sabemos que llegó a donde nadie pensó nunca que podía llegar Astaroth y Luzbel. O sea, a la vez. Pero partido secuestrado. Él, lo que ha hecho Cebrián, lo que ha hecho Cebrián con el PSOE siempre. Lo que pasa es que este es más atascado que, qué sé yo, y es más bruto que un arao. Bueno, Sánchez debe renunciar. Es el título de la editorial hoy en el diario ABC. Aquí comentan que en el Comité Federal del sábado se debería votar incluso para que el PSOE rectifique. Asuma el triunfo del Partido Popular y le permita formar un gobierno minoría y así rehacer el partido desde la oposición. Hay informaciones sobre lo que sucedía instantes después de conocerse los planes de Sánchez. Esa renuncia, bueno, esa ruptura de Podemos con Paje. Hoy, por ejemplo... Ruptura con los críticos de Sánchez. Sí, el español dice que partidarios de Paje ven la mano de Ferraz detrás de la retirada de Podemos. E incluso la razón... Yo no soy partidario de Paje y lo he visto a las seis de la mañana. La razón editorializa sobre esta cuestión. Dice, ¿y si Iglesias es el arma contra los varones? Dice que la tesis de una conspiración interna en la que Pablo Iglesias haría de colaborador necesario e interesado puede ser atractiva. Pero no es una hipótesis. No es una hipótesis. Es un hecho. Es que fue en tres sitios a la vez. Y hay otra arma, que es Mariano Rajoy. Pero por eso no descarto yo el gobierno Frankenstein. Es que vosotros estéis seguros de que no van a pactar con los separatistas catalanes. Pues yo no estoy segura. Pero si no es un problema de que quieran pactar, que quieren pactar. Y los separatistas catalanes también. Que no llegan. Que no llegan. Mira, ahora esta semana es una semana accidentada. Y cualquiera puede tener un tropezón. Todavía Cebrián no ha sacado el cañón Berta del Suegro. Pero según mis noticias es lo que está esperando. O sea, los chantajes, como ha secuestrado siempre al PSOE Prisa, es con informaciones particulares sobre la vida personal de la gente. Lo hicieron con Borrell, lo hicieron con Redondo Terreros, lo han hecho con todo el mundo que les ha molestado. Por supuesto con todos los periodistas que hemos molestado este imperio siniestro prisaico que tiene una de sus sedes en Colombia. Con Betancur como gran representante de Prisa, de la enorme corrupción de Colombia, de Narcolombia también, que es lo que defiende Prisa, el Timochenko con el John Carlin de Calleja, de la nueva situación. Menudos elementos, ¿no? Pero vamos a verlo. Lo vamos a ver, además, lo vamos a ver en pocos días. Porque es verdad que faltan seis días para que se acabe el plazo para las elecciones a las que vamos, pero vamos, que sí vamos. O sea, Mariano no va a dejar que este Mindundi se lo quiten. No, no, yo quiero ganarle las elecciones. A Pedro no, no. Hombre, no me quitéis este... Ya le he ganado dos, tú. Hombre, y tres, y cinco. Yo no soy candidato y se las ganaría también. Cualquiera, te presentas tú. Bueno, mayoría absoluta. Bueno, Colacel, Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy entonces? Son las nueve. Con este panorama. A ver, perdón, Diego. No, no, que iba a decir, pero el personaje es de una determinación orientada a la maldad y al fracaso, pero es de una determinación que ya quisieran otros dirigentes, ¿eh? Pues yo, Colacel, se lo enviaría hoy a la señora de Pedro Nono. ¿Para que le haga recapacitar? No, 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 para que se haga la idea de que el cañón Berta, del partido secuestrado, y que se prepare, porque si mis informaciones son ciertas, irán por ahí. O sea, todo político aguanta ideológicamente y políticamente lo que sea hasta que le tocan a la familia. En ese momento es muy difícil aguantar. Yo esa clave no la tengo. Sin esa clave es muy posible que fracase su empeño. Ahora, si eso no se produce, si el cañón Berta no dispara, yo en absoluto descarto que este engendro le salga. No le salió la otra vez porque Pablo Iglesias no quiso. Claro, porque Pablo Iglesias es tonto. Pero es que esta vez Pablo Iglesias sí quiere. Esta vez Pablo Iglesias sí quiere. Él también quiere y los nacionalistas también, los separatistas también quieren. Y las terceras elecciones. Él también quiere. Pero él quiere hacer como que quiere. A Pablo Iglesias, después de Galicia, le conviene también, como a Mariano y las terceras elecciones, porque Pedro no, no. Pero le conviene debilitarlo. A Pablo Iglesias le conviene alimentar al tontín. O sea, es que es como un muñeco que da vueltas, da vueltas el solo. Todo esto es una ruleta rusa muy peligrosa, ¿eh? Aquí hay tanto celebración. Pero sí, pero está envalentonado. Ha roto su caída en Podemos, ha hecho unos buenos resultados, etcétera. En Galicia no le está mal. El País Vasco se ha quedado muy por debajo de sus expectativas. Sí, pero fíjate, el PSOE. Y sea, Podemos le ha ido mal, pero el PSOE mucho peor. Se ha hundido, claro. No, esa es la cosa. Galicia se parece más al resto de España que el País Vasco. Exacto. El Vasco es una singularidad que, como bien sabes tú, no se reproduce en el resto de España. Afortunada. Bueno, con la celión para la señora de Sánchez, para que se prepare, porque ella que es muy jacarandosa y tal, lo mejor es que eso se toma por dentro, se nota por fuera, y además Pedro Nono va a necesitar mucho apoyo estético en esta semana. Uno o dos sobrecitos al día es suficiente, en su caso le recomendamos dos, así que bueno, lo puede encontrar en su farmacia de confianza o en Parafarmacia Mundo Natural. Bueno, una pausa y continuamos, y seguimos, porque no es lo único que pasa en España, aunque desde luego sí es lo más interesante. Además de las apuestas de futuro del PSOE, ayer yo pensé que iban a dictar orden de alejamiento contra Alberto Núñez, hijo. Porque sale Mariano y dice que le augura un gran futuro en Galicia, acaba de ganar por tercera vez, por mayoría absoluta, y le augura un buen futuro en Galicia. ¿Sabes lo que me ha recordado Viento? Cuando llega Aznar y entonces le dicen, Don Manuel, tiene que volver, porque en ocho meses se echó a los siete vicepresidentes que tenía Fraga. Entonces le dice, Don Manuel, tiene que volver, este del bigote va a acabar con el partido. Y decía, que yo no puedo volver, me han borrado los puentes. Bueno, pues el problema es que Mariano quiere borrar los puentes para que Feijón no aterrice en Madrid. Con ayuda de una que está muy cerca de él en la Moncloa. La asixina se va a tirar, se va a poner como en los puestos que tenía el maquis de León antes de que se lo cargara Santiago Carrillo. Va a estar allí, pero con arcabuces, con espingardas. Hoy, por cierto, escribe sobre Soraya, San de Santa María, Jesús Cacho en Voz Populi. Dice que se pregunta si ha perdido la batalla la reina Soraya. Y sobre todo destaca el silencio después del éxito, su silencio después del escritorio. Es que iba para heredar. Lleva años, meses de silencio, pero no lleva días. Pero estaba afilando, no pensó nunca el resultado. Es decir, bueno, 37 y un escañito de Ciudadanos, 38 justitos. Pero claro, el éxito de Feijóo ha sido tan brutal. Yo te digo una cosa, Feijóo y Mariano se llevan muy bien. Sí, ya ya. Se llevan muy bien. Ya ya, y no sabes cómo se llevaban Fraga y Aznar, ¿eh? No sé, Fraga quería a Isabel Tocino, no a Aznar. Oye, Rajoy y Aznar se llevaban fenomenal a Aznar. Y fíjate tú lo que hizo Rajoy con todos los que tenían algo que ver con Aznar. Bueno, cómo se querían en el gobierno de Aznar. Rato, Rajoy, Mayor Oreja. Los vicesecretarios, todo. Bueno, bueno, bueno. Y a María San Gil, yo recuerdo un año antes de decapitarla, que en la gran manifestación de un millón de personas llevaba a su izquierda a María San Gil y a su derecha a Ortega Lara. Sí, sí. Y nueve meses después los había echado. O sea, los amores en política son fugaces. Yo simplemente te digo que se llevan. A morir. Sí, sí. No, no. Y además Feijó, Feijó insiste, insiste en que se van a llevar muy bien. No solo eso, es que Feijó ahora mismo, que está muy ilusionado con su paternidad, dice que ahora mismo lo que le hace una ilusión enorme es convertir a Galicia en una tierra puntera. Sí, sí, en California. En California, hombre, tanto no llegamos, aunque hemos mejorado mucho en el clima. Este verano ha sido con Ululú. Bueno, mientras no lleguéis a Florida, vamos buenos. Bien, pues ya te digo yo que de aquí a un año, es decir, que digo un año, allá por febrero, cuando se vea que a pesar de Pedro Nono, Mariano saca 140 escaños, y que con eso sigue sin tener una mayoría para formar gobierno, de pronto esa amistad eterna se irá resquebrajando. No sé por qué. No sé por qué. A lo mejor es porque los políticos no tienen amigos. De manera que más vale que se lleven muy bien, porque además la niña asisina lo graba todo. Pero esa foto, la foto que por dos veces deslizan desde el buzón... Esa ya está muy quemada. ...de la Cuesta de las Perdices, sí. Y esa foto no le ha funcionado. Esa ya no, esa ya está quemada. Pero nos acordamos de quién la mandó. Sí, nos acordamos de quién la mandó. Nos acordamos de quién la mandó. Y de cuándo la mandó, pero esa ya está quemada. Hace años, cuando estaba el PSOE, ya estaba esa foto donde tenía que estar. ¿Se negó Turiño a emplearle en la campaña electoral? Bueno, esto es Timoshenko, que John Carlin, que quiere conseguir que Víctor de la Serna presione a James para que presione al Madrid y a Colombia. Aguanta, James. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues el tiempo está muy otoñal. O sea, está agradable. Ayer llovió en Baleares y hoy va a seguir lloviendo. Pues en Baleares menos. Algo ya en Alicante, en Murcia. Van rolando, como dicen los técnicos. Pero vamos, no gran cosa. Hoy lo que vamos a tener es una temperatura muy agradable. Casi, casi posveraniega. Estamos ya en pleno veranillo de San Miguel. O vamos camino, no hemos llegado, pero vamos, como si lo fuera. Hoy nos vamos a ir, hoy 15 grados, nos vamos a ir a 29 grados en Madrid y a 34 en Córdoba. Y la mínima, por decir algo, 9 grados en Burgos. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Mar Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bowe visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver cómo está la bolsa. Recomendamos la lectura en Libertad Digital de la segunda parte de la pericia de eso que llama hoy pomposamente el periódico de Carlin, de Star, Petroleum, Cebrián, las tarjetas opacas. Las Black, no. Las Black no eran opacas. Opaco son los 4 millones de euros, los 4 millones de dólares, de Cebrián en dos años de Star Petroleum, una empresa dedicada a estafar a Repsol, que no coló. Porque ni Brufao, ni Fainé, Tragano. Pero lo que sí ha descubierto, y ahí está la pericia publicada en Libertad Digital, es que hay unas tarjetas que esas sí fueron opacas, que no ha denunciado de guindos, y que es la que tenía la cúpula, Blesa y compañía, y no los consejeros. Que esas eran tarjetas oro. Esas tarjetas oro no tenían ninguna responsabilidad fiscal, quiero decir, no pagaban impuestos, las otras pagaban impuestos, donde se ha visto una tarjeta opaca que se declara y que paga impuestos. No. Pero esas tarjetas, ¿a qué estaban, a qué se dedicaba el dinero? Que no sabemos cuánto dinero fue, y esas tarjetas, que guindos y mafo conocen perfectamente, no las han denunciado, serían 4 o 5, la cúpula desde Terceiro. ¿A qué capítulo lo llaman? Un capítulo que estaba dedicado a gastos por errores administrativos, reclamaciones de clientes, etc. Es decir, nada relacionado con los gastos para órganos de gobierno. Eso me recuerda el juego del Monopoly. Pone, error del banco a su favor, es uno de los... Exactamente. Error del banco a su favor. Es decir, una cosa crasa, amplia, tal. Pero seguramente, si alguien quisiera investigar, si el juez Andreu, en lugar de entretenerse como rojo de afición, con los platos que le sirve precocinados de guindos, investigara, pues que investigue esas tarjetas, las verdaderas tarjetas black, que son las gold black, y que investigue a Blesa en Miami. Y a los que iban a los pisos de Blesa en Miami. Si se atreve. Y si no, que dejen de fingir que están juzgando, dice el caso, el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. El mayor escándalo de corrupción. 741 millones de euros en los SERE. O sea, unas tarjetas transparentes mientras fue Caja Madrid. Con Bankia, cuando llega Rato, ahí ya se acabó la transparencia. Pero, por supuesto, continúan las tarjetas gold. Gold black. Pero, claro, Rato es el que protegió el antinicidio. Rato llegó al extremo de decir que se había cumplido la sentencia del Supremo para devolver al mercado las empresas compradas ilegalmente por Cebrián. Y eso lo hizo Rato. Y un sujeto que trabaja entonces para él, parece que era Baudilio Tomé, dijo, la sentencia ya se ha cumplido. Y dice, ¿y dónde se ha cumplido? ¿Cuándo han estado a la venta? No se ha cumplido ya. O sea, que Rato, que fue también, como Mario Conde, amigo y socio de Cebrián, pues es el que le hizo el favor. Naturalmente, me parece muy bien que todos los amigos de Cebrián acaben como acaban todos los amigos de Cebrián. Porque el escorpión es la clave de la vieja. Pero si alguien quiere investigar de verdad lo Black en Bankia e incluso en Caja Madrid, que investigue a partir de la pericia, de la pericia de verdad, de lo que fueron realmente las tarjetas. Y que lean en Libertad Digital y por qué, ni guindos lo ha denunciado, las verdaderas tarjetas opacas y por qué llama opaca Cebrián a tarjetas que no lo han sido nunca. Será inmoral, pero desde luego ahí no ha habido ningún elemento de ilegalidad. Eso ha sido un montaje de guindos, de Soraya y de Montoro para decir nosotros no somos del PP. No, sois de la Liga Comunista Revolucionaria. Fantasmas que son. Bueno, vamos con la bolsa, pero antes ONMA, para la gente decente. Pues sí, porque para tener una visión global de la ciencia económica, desde las teorías liberales, desde la escuela austríaca hasta la de Chicago, la de Bloomington, la Escuela de Negocios ONMA y la Universidad Francisco Marroquín ofrecen una nueva edición en su máster en Economía con los mejores profesores como, por ejemplo, Carlos Rodríguez Brown. Teléfono 91 172 23 94 en la página web onmayau.com. Bueno, ¿y la bolsa cómo está? Pues amanece en verde, está subiendo, además de forma bastante sustancial, un 0,7% según las muestras de las pantallas de Infobolsa. Hay que recordar que el parqué perdió ayer un 1,27%, por debajo de los 8.800 puntos, arrastrado sobre todo por el sector financiero, que se ha visto muy afectado por el desplome del Deutsche Bank, tras los rumores que apuntan a que ampliará capital y que el gobierno de Alemania, en principio, no está dispuesto a acudir a su rescate en caso de necesidad. El Deutsche Bank, uno de los bancos más grandes de Europa, perdió ayer más de un 7% en bolsa. Bueno, hablando de ampliación de capital, recuerden que quedan todavía casi dos semanas de ampliación de capital en Libertad Digital. Se ha cubierto la primera parte, que es para los accionistas, y ahora simplemente para los que quieran invertir. Esta es una empresa pequeña, pero muy saneada, golosa, pero con un, digamos, un centro de control muy claro, porque los accionistas somos además los que llevamos la empresa, que ha ingresado más de 9 millones en contabilidad formal, 11 millones de euros este año, de los cuales dos tercios son de la radio ya, y un tercio del periódico, los dos ganan dinero, y nuestra productora, Cronos Multimedia, también gana dinero. Poco, pero ya ganamos dinero en todos los ámbitos. Y ahora es cuando hacemos esta ampliación de capital, por si sale el gobierno Frankenstein, o por si sale el gobierno Fachastein, que vaya usted a saber qué gobierno puede salir de este tinglado. Es simplemente una inversión. Los accionistas que han venido son los que nos han apoyado. Hay mil accionistas que nos apoyan desde hace 16 años, desde que creamos Libertad Digital Periódico, y habíamos creado la Ilustración Liberal, después fueron a la ampliación de capital para la tele, mayor fracaso de nuestra carrera, inducido por el infame gobierno de Zapatero, y después rematado por Mariano. Pero, nos hemos rehecho, y hemos conseguido equilibrar, y ahora es una empresa pequeña, pero absolutamente saneada, es el único periódico, el primero nativo de internet en español, va para 17 años que llevamos, el único que tiene una cadena de radio, y que tiene una implantación creciente, es el 125 Movistar, y si todo va bien, vamos a estar además también en las otras plataformas, en Vodafone y en Orange. En Movistar ya estamos, y nos pueden ver las 24 horas al día. De manera que es simplemente una inversión en un medio de comunicación rentable, el único que en internet y en radio puede decir, con las cuentas auditadas, que gana dinero. Claro, si les interesa, pues invierte, que no les interesa, que quieren meter dinero en Star Petroleum, allá ustedes, pero Soraya caerá y Sebrián va a ir al infierno. Bueno, vamos con la noticia de interés general de la ONCE. Sí, porque Harry Potter y el legado maldito se publica mañana en español, los fans están ya a las puertas de las librerías con sus reservas hechas, y es que se trata de la octava entrega ya de la serie que creó J.K. Rowling, y en este caso recoge el texto teatral de la obra que se representa en Londres. Han pasado los años, el mago ya no es un niño, se ha convertido en un hombre casado con tres hijos, y empleado del Ministerio de Magia, pero claro, también tiene un pasado que, bueno, siempre vuelve que se empeña en volver. En los primeros tres días, en el Reino Unido ha vendido 680.000 copias, en Estados Unidos y Canadá llevan más de dos millones de copias vendidas. Es un caso único, el de esta Rowling, que, por cierto, además se gasta el dinero en la política, o sea, se gastó dinero en lo de Escocia, en apoyar a los laboristas inútilmente, etc. No se ha casado con Tony Blair, que es lo que querría Tony Blair cuando le falló la China, pero bueno, y se resistía, se resistía al triunfo. La gente quiere que se viva Harry Potter, y al final, pues no tiene más remedio que volver a Harry Potter, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Oye, hay otros que, remedios peores, no tiene más remedio que sí, se me ocurren otras condenas más difíciles de llevar. Es laborista, pero honrado. O sea, a mí un izquierdista que pierde dinero merece todo mi respeto. Ahora, el que con la revolución lo gana, esto no me lo creo. A ver. En arrobas la manana de CJL, Federico, los oyentes opinan sobre política nacional, y también, bueno, también es política nacional, porque todo lo que está sucediendo en Colombia, desde luego, nos afecta. Está Campechano y Margallo y otra gente. Bueno, entre otras cosas, porque fijaos, uno de nuestros oyentes, Pedro, nos recuerda que Felipe González ya invitó a su investidura a Pablo Escobar, cuando este último era, dice, suplente del Congreso de Colombia. Otro de nuestros oyentes... Hay que decir que en esta... La investidura no, estuvo en la noche... En la noche de octubre. Estaba en el Palas. No era investidura. Fue en la victoria electoral, que es mucho más. En la noche electoral, ¿no? La noche electoral, cuando Alfonso Guerra le levanta la mano, ahí estaba Pablo Escobar. Pablo Escobar, entonces, era suplente, que es una cosa que tiene en el Parlamento, y cuando quiso ser fijo, es cuando el ministro de Justicia, Lara Bonilla, descubrió, porque lo había publicado El Espectador, recostó la vida a su director, Guillermo Cano, al que asesinó Pablo Escobar, y Lara Bonilla, al que asesinó Pablo Escobar, después, en el Parlamento, sacó la ficha, y le dijo, usted no es bienvenido aquí, fuera. Lo echó, juró venganza, y lo mató al día siguiente. Vamos, pocos días después. Pablo Escobar, como pasa con el narco, es que el narco está en todas partes, y hay que recordar que en eso, como recordaba Pastrana en la entrevista de ABC, cuando matan a Pablo Escobar, el cárcel de Cali es tan poderoso, que compra la presidencia, y pone a Daniel Sanper Pizano en la presidencia de Colombia, que es el que va a mandar ahora, en los millones de hectáreas, que según esa anticonstitución, la narconstitución que han hecho, que quieren que apoye James, el del Real Madrid, espero que no lo haga, ese va a administrar el cárcel de Cali, van a ser Sanper. Lo que han hecho con este acuerdo de paz vergonzoso y vergonzante es traicionar a todos los muertos. Y a los vivos. Y a los vivos, por supuesto, pero a los muertos que tuvieron el valor de plantar cara a esos cárteles. Los han traicionado. Pero además... Se han reído... Pero es que es otra vez... Esto es como las trebuas trampa de la trampa. Las trebuas trampa de la ETA, que fueron muchas. Yo recuerdo cuando salió la famosa, que dijo, y además, como estaba en el gobierno, le hacían más caso a Jaime Mayor, que en las buenas noticias se equivocaban, pero en las malas, acertados. Siempre. Siempre. Lo que pasa es que en España ha habido un poquitito más de vergüenza ajena, hacerlo tan explícito como lo han hecho en Colombia, y se ha hecho ahí los maniobras. Por eso la ETA anoche. Anoche la ETA. Aquí se hizo sin referéndum. Perdona. Aquí por lo menos se han hecho sin referéndum. Bueno, atiende, Isabel. Aquí nos la han colado. No, no, no. No, no, anoche la ETA, anoche, sacó la ETA un comunicado apoyando a las FARC, al cártel de las FARC, al cártel de Timochenko. Es decir, lo mismo que Pablo Iglesias, que está allí cogiendo cobre. Bueno, no será cobre. Si la ETA no existe ya, Fede, se ha sido derrotada. ¿Qué cosas dices? No, no, pero la ironía no funciona en la radio. La ETA, que está sin deshacer, que está intacta, la prueba son los 200 que agredieron a Ortega Lara, la ETA está intacta. Y además, cuando en un país no pierden los malos, han perdido los buenos. Y esa es la historia. Esta historia ya lo hizo Gaviria. Y fracasó estrepitosamente y condujo al mayor baño de sangre que ha sufrido Colombia. Bueno, Pedro nos recuerda también en Arrobas la Manana que también Escobar contrató a terroristas de la ETA para que fuesen a instruir a sus sicarios. En la serie Narcos aparece como un etarra llega a enseñarles a hacer coches bomba. Y eso ha hecho que Diego Manrique, que yo creo que desde el rock tal se quedó un poco tocado, insulta a la serie Narcos. Por supuesto que no ha entendido. Dice que es una defensa de Estados Unidos. O sea, es que claro, es que si debes no conduzcas. Mensajes. No, pero tremendo. O sea, es que la campaña que está haciendo Cebrián, cuyos intereses en Colombia son escandalosamente manifiestos. Lo han sido siempre. Desde Betancur, desde todos los que fichan para Alfaguara, desde Ductrade y Sanitrade, cuando vendían hospitales, cuando vendían todo el material escolar, no eran los libros, el material escolar, que vendían tanto que algunos se pudrieron en el astillero de Montevideo. O sea, Ductrade y Sanitrade, que es uno de los muchos negocios que han hecho multimillonario a Juan Luis Cebrián y a todo el tinglado, hasta que al final le echó a los Polanco y se ha quedado él solo con el tinglado. Eso es una vergüenza. La campaña que está haciendo el país, de presión a la gente, que si no aceptas la sumisión a Timochenko, eres un canalla, un enemigo de la paz, los insultos a Uribe, las injurias a Pastrana. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es más defendible el rendirse ante el narco que el combatirlo? Claro, es lo que ha defendido Cebrián. Con el PNV mal que bien íbamos tirando y con la ETA nos arreglábamos. Bueno, y luego muchos mensajes de apoyo a James por esa campaña que está... Pues claro, es que está resistiendo. El tío Nairo Quintana se ha rendido. Dice el Carlin, el doña Croqueta este, que tiene ahora a Cebrián para hacer de Kaiser. Dice, claro, como es pobre, él lo apoya, claro, porque no tiene el recurso intelectual y moral para resistirse. James aguanta y marca esta noche. No, pero es impresionante. Esta presión brutal, típica, típica del imperio prisaico. Esto es chantajear a la gente y tienes que firmar y tienes que firmar y tienes que firmar. Pero no solo el imperio prisaico. No, pero el imperio prisaico es especialmente soef. Sí, pero vamos... No se ha utilizado en la historia contemporánea de España un periódico para manipular la vida política como este periódico. Nunca. Es un 40 años, es que son 40 años marcados por la manera en que han manipulado. Pero yendo más allá de eso, vivimos en una época, especialmente en España, en la que se ha pervertido el sentido de la palabra paz y se ha confundido el sentido de la palabra paz con la palabra claudicación y todo el que planta cara a la claudicación y defiende principios y defiende ideas y se niega a comulgar con ruedas de molino es fulminado al amanecer porque lo que mola y lo que se lleva y lo que se estila es rendirse y lo fulmina como punta de lanza el imperio prisaico. El imperio de prisa además ha demostrado una capacidad y una ferocidad a la hora de atacar como nadie. Margallo está ahí, ¿eh? Margallo está ahí y ahí está toda la intelectualidad del pseudo-probre y ahí están todos. Margallo, como Íñigo Méndez, llamado de Frankfurt o de Vigo, según los que lo conocen, pues el Margallo que era en el Europarlamento. Por lo que ha sido siempre un democristiano para lo que sea, para lo que sea, o sea, quiero decir que lo mismo te hace para un roto que para un descosido. Pero que ahí está. Margallo ha estado presionando al rey Felipe VI presionando en nombre de este apaño con el narcotráfico presionando a la zarzula de una manera brutal y lo repito porque es en honor de la persona del periodista y del medio y si no es por la entrevista de ABC estaba Felipe VI con su padre con Margallo con medio gobierno con Cebrián con Felipe González todos presionando a la zarzula para que el rey de España bendijera esa cosa siniestra que se ha firmado. Todos disfrazados de blanco. Se podían haber puesto además una palomita en la cabeza ya para... Ramón Pérez Maura y ABC debo decir llevan muchos años en esa línea defendiendo esa línea la línea de la dignidad y de Uribe. Ya me acuerdo yo conocí a Uribe en el primer congreso de víctimas del terrorismo que se celebró aquí en España y ya entonces ABC estaba ahí. Bueno, hay que... Eso no es de ahora. Es de hace mucho tiempo. Ya después de rendir el tributo que merece al ABC recuerdo que en Libertad Digital tenemos toda la información toda, toda absolutamente con todas las cifras de las FARC de los narcos con un artículo antológico del que fue ministro de justicia Londoño ministro de justicia de Colombia y dice ¿por qué voy a votar? No. Lo primero una constitución que no se puede reformar. Lo segundo una constitución que prohíbe fumigar los campos de coca. Lo tercero una constitución que establece una justicia no colombiana que puede absorber a los narcos y condenar a militares y policía. Es tremendo. O sea eso no es una constitución eso es como si lo hubiera redactado Pablo Escobar en una noche de borrachera y dice bueno pues ahora una constitución que además prohiba la extradición y que me limpia los zapatos la primera dama la constitución eso es lo que eso es lo que quieren que James respalde aguanta James y además Nubel Anzulé porque James tiene muy buen pelo yo creo que es porque tiene Nubel Anzulé este es uno de los mejores momentos del día el día que recomendamos Nubel Anzulé llega el otoño Nubel Anzulé es que además en el otoño se cae todo se cae la hoja y se cae el pelo si frenas la caída del cabello de manera eficaz y a más gallos se le va a caer el pelo fortaleces la raíz y eso te da bueno otorga más volumen en tu cabello que eso también bueno pues algunas mujeres y hombres lo agradecerán porque estaba pensando yo en el debate de esta noche entre Hillary y Trump y la verdad es que Trump me he estado fijando oye lo que tiene aquí delante no sé si utilizará tiene un musgo eso no es pelo es musgo es musgo yo pensé que era la otra noche Jimmy Fallon lo cogió es que yo quería saber qué es lo que veis y se lo agarró se lo agarró así en la televisión sí se lo agarró y efectivamente es como un Spontex o sea tú haces así una ensayimada capilar que les llaman sí es anasaplasti anasaplasti pero de una manera extraña es como un entretejido es anasaplasti oxigenado es como es anasaplasti nido de abeja o sea que Nubel Anzule no es ¿no? no 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 sale un pelo recio como el de James James tiene un pelo extraordinario es como el niño con sus con pelos es impresionante lo puedes conseguir en farmacias para farmacias y arbolarios resiste James bien y por dónde van los oyentes pues ahora que dice resiste precisamente me acuerdo yo del dúo dinámico porque nuestros oyentes podíamos ilustrar esas canciones de resistiré o también el quisiera ser resistiré eso lo hacía resistiré pero con un R muy fuerte era resistiré pero también vale el quisiera ser para ilustrar las intenciones de Pedro Sánchez según nuestros oyentes es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos oyente Sara pues aparte de Pedro Sánchez también se dirigen a Rajoy creen que ayer se le vio el plumero cuando dijo que su único interlocutor válido era Pedro Sánchez porque es que no quiere enfrentarse realmente fíjate que detalle que no le llamó el pin-pam-pun dice es el único pin-pam-pun válido que tengo el pez con Sánchez y también bastantes críticas hoy nuestro contestador Albert Rivera al que le critican por esa falta de autocrítica a María no si le vendría bien que estuviera la Susanita porque la Susanita mete caña aunque el Pedro Sánchez no es tonto pero no tiene las tablas que tiene la otra yo he sido tal ha habido un votante del Partido Popular estoy hasta las noices de María de los Rajoy pero ante la debacle que ha habido de Ciudadanos en Galicia alguien me puede explicar qué política tiene Ciudadanos está en contra de las autonomías en favor de las autonomías piensa subir el impuesto a patrimonio piensa subir el impuesto a sucesiones señor Rivera pues tiene un gran déficit no quiere responsabilidad política le es muy cómodo es un tío comodón un tío de vida cómoda que lo que quiere es ver los toros desde la barrera sin haberse puesto jamás un traje de luces ni haberse enfrentado a un toro en medio de una plaza señor Rivera siga pasando página y verá dónde va yo pido encarecidamente que no dimitan que no cesen al señor Pedro Sánchez que siga al señor Pedro Sánchez lo que tiene que acabar como consecuencia de ello es el PSOE que lleva 137 años haciendo un daño a España inconmensurable pues que este señor no va a ver quien le eche de ahí porque nadie le interesa que se vaya nadie le interesa no tienen el valor suficiente para decirle fuera a la calle toma ve al paro ahora entiendo al alborotado y Z diciendo por Dios Pedro por Dios claro solo un milagro puede resolver esto está bien lo del alborotado y Z a la gogo de Llobrega no está mal realmente hubo un momento que entró en estado de éxtasis bueno esa sobreexcitación terrible digo yo de un momento a otro de un momento a otro cogen y como Nuria coge a Nuria Parlón y hacen lo de lo de la caballera con Freddy Mercury y empieza a decir Barcelona ya se vuelven locos todas locas estaba mucho más excitado que Freddy Mercury en Barcelona pero lo que hizo Freddy Mercury hacer cantar esos gorgoritos de Barcelona que hacía la Montserrat Caballe con lo que es Montserrat Caballe bueno y lo que era Freddy Mercury como es posible el por dios no te rindas de Iceta lo supera yo no sé que se había tomado y esta vez no bailó ya verás tú bueno él siempre baila él está en un estado de agitación yo no sé que le había puesto al café pero para los días estos duros de 14 horas yo le voy a decir que me lo pase porque debe estar muy bien no sé lo que se había chutado pero era potente potente ha ido ha ido naturalmente a la SER a contar su proyecto ese el proyecto de gobierno Frankenstein que es una cosa absolutamente fantástica porque conviene recordarle que parte a ver Pedro Pedro que parte del no de Ciudadanos no has entendido Ciudadanos te ha dicho que no que no pactará contigo ni con Podemos que pactó en su día contigo pero que de luego con Podemos no y con los separatistas menos que parte del no de Rivera no has entendido bueno pues él a su chino Chano a llegar a que convoquen las generales a ver si María Nono va a tener que adelantar María Nono el calendario porque este tío se nos hunde en la SER acaba de decir Pedro Nono esto un gobierno transversal un gobierno con Podemos y con Ciudadanos un gobierno con capacidad de hablar también con las fuerzas nacionalistas eso es lo que yo estoy proponiendo eso es lo que yo estoy proponiendo porque cuando se habla por ejemplo te va a tener que decir Albert Rivera lo de que parte del mundo ha entendido porque bueno entonces que asume su responsabilidad que asume su responsabilidad porque lo que no se puede decir es que todos los demás bloqueamos pero él no bloquea no bloqueamos la opción en la que no creemos pues claro fíjate Pepa Bueno esto demuestra que España está en crisis o sea ya el día en que yo coincidí con Iñaki y Gabelondo pensé que esto estaba mal pero ya coincidir con Pepa bueno esto es grave pero es que es la verdad la razón y el país coincidían ayer bueno la razón y el país coinciden siempre Soraya como no van a coincidir o sea vamos a ver si aquí la solución la solución para el país es que Mauricio Casal se haga cargo de prisa que a lo mejor la sacaba de números rojos que si no es imposible por cierto siguen sin explicar los cuatro millones de Star Petroleum y vamos a ver dónde está el dinero que ha ganado Juan Luis Cebrián en todos estos años porque cuando fue Cebrián después de estallar el escándalo ahí a su emisora Pepa Bueno ni siquiera le preguntó cuando en ningún medio del mundo alguien que recibe dos millones de euros anuales dos años seguidos por una tarea de asesoría personal a un estafador como el Sandy por unos petróleos en Sudán del Sur país en guerra que por supuesto jamás se fueron y que eran simplemente un chantaje una estafa un timo a la Caixa para que los comprara Repsol les pagara a Sandy a Cebrián y tal porque no le preguntó por qué razón cobró cuatro millones pero ahora que está en pleno divorcio dónde está ese dinero el dinero el dinero de Cebrián es como el de los pobres diablos como la clase media que trabajamos siete meses al año para el gobierno y se queda aquí para pagar el separatismo catalán o es como el de los Puyol que está en cualquier sitio menos en Cataluña preguntarnos es ofender ¿verdad? pero pero vamos a ver o sea es que están defendiendo a Montoro claro como no lo van a defender como defendían a Puyol que les alquilaba gratis la sede como defendían a Mario Conde que le regaló la sede de la SER claro es que aquí es que es que que decía el clásico ahora lo de lo de Sánchez con Rivera va a acabar muy mal porque Pepa Bueno ha insistido porque claro la clave de todo esto es que Rivera tenía que decir que sí y Rivera ha dicho no, no y que parte del no no se ha entendido bueno pues Sánchez yo creo que no acaba la semana porque ha insistido de esta manera si yo quiero intentar formar un gobierno alternativo fíjese lo que dice Rivera ponga usted primero de acuerdo a sus varones fíjese lo que dice Iglesias hay una división dentro del Partido Socialista difícilmente yo puedo con credibilidad ir a hablar con interlocutores cuando hay un debate interno dentro del Partido Socialista tú mismo lo has dicho como dijo el Hijo de Dios tú lo has dicho lo dijo a Pilatos tú lo has dicho pero vamos a ver efectivamente cómo vas a ir a hablar con nadie si en tu casa no te quieren o sea pero hemos dicho esto que es cierto Rivera lo que le ha dicho sobre todo y el resto de ciudadanos es nosotros con Podemos no vamos ni a heredar y con los separatistas menos que parte de que no vamos con Podemos ni a heredar no has entendido y con la izquierda y con la izquierda menos y con Puyol lo que pasa es que con los ciudadanos no necesitaría Puyol pero Ciudadanos le ha dicho con Podemos no vamos ni a heredar que te enteres que no que Podemos y nosotros no somos compatibles que no está con las FARC en Colombia hoy ha ido Pablo Iglesias a apoyar a las FARC o sea que se dice pronto y está con Maduro en Venezuela y está en tantos sitios y en La Habana con el otro y está con los ayatones en Irán y está en tantos sitios infumables lo que llama la atención de Pedro Sánchez es la confusión personal que tiene con valores morales es decir que asuma sus responsabilidades las son malas de usted espera que hay y mira voy a por una vez tengo que hablar bien de Pepa porque le ha hecho la pregunta clave insólito en la ser pero la han hecho la pregunta clave que ha sido esta si este fin de semana si el sábado el Comité Federal del PSOE tumba su propuesta de un Congreso Federal en diciembre con primarias en octubre usted dimite sí o no mire yo no me planteo dimitir yo estoy asumiendo mi responsabilidad política aquellos que voten en contra de esa propuesta me gustaría saber qué propuesta tienen y qué solución dan para cerrar este debate a mí esto esto me recuerda lo que decía Vicente Escudero el gran bailarín flamenco de la diferencia decía vamos a ver esto hay que entenderlo el baile flamenco ¿eh? porque es o pa'entro o topa'fuera si eres mujer topa'fuera topa'fuera si eres hombre topa'entro 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 así topa'entro bueno pues este este topa'fuera 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 topa'entro y dice responsabilidad yo no me planteo tal dice no mira que ahí sí o no yo no me planteo porque si me planteo topa'fuera topa'fuera o topa'entro topa'entro y dice pero ¿qué me estás diciendo Pepito? nada este ha aprendido este ha aprendido la lección de que el que resiste gana y no lo mueven de ahí ni con agua caliente este resiste hasta la muerte o lo sacan de allí a rastras o no se va yo sé de quién lo ha aprendido yo también bueno vamos a ver ya veis los espejos a veces cóncavos y convexos bueno lo que ha dejado claro es que no va a dimitir este vamos pero este se está mirando en los del callejón del gato sí por supuesto claro pero eso por eso está tan largo en realidad es IZ es el holand de Cataluña bueno Movistar fusión Rubén porque hay gente que no puede ir ni para afuera ni topa dentro o sea tiene que trabajar y ganarse la vida las empresas etcétera que ofrecen Movistar sí porque no se necesitan grandes presupuestos ahora para estar en la red porque con Movistar fusión empresas y su centralita la nube las empresas siempre ganan porque no pierden ni un contacto ni una llamada pueden atender siempre a sus clientes de manera profesional y eficiente desde cualquier lugar además no requiere instalación ni mantenimiento ni inversión en infraestructuras tampoco ocupa espacio en la oficina y siempre está actualizada para hacer realidad la transformación digital de su negocio informes en el 1489 o en movistar.es barra fusión empresas ya sabes si quiere que su empresa suba suba a Movistar Fusión bueno y si quiere ganar dinero invierta en libertad digital o sea para qué vamos a decir otra cosa si yo les dijera compre acciones deprisa que pueden comprar sinceramente les engañaría deben 3.200 millones en cambio nosotros no debemos nada es verdad que todos nosotros no ganamos en un mes en un año lo que gana en un mes Juan Luis te verían todos los 130 que estamos aquí en nómina en la casa pero a cambio nosotros iremos al cielo y el infierno espero salvo que lo recalifique el papa este peronista bueno a Egon y se lo podemos recomendar a toda la sede de Ferraz yo creo que yo creo que hoy tortilla del exatín prácticamente la tortilla del exatín o el huevo revuelto con el exatín se va a imponer en todas las sedes socialistas ya por una cuestión es que si no no llegas a mediodía empiezas a tomar café fuerte por la mañana y a las 12 vas y sin darte cuenta dimites y llegas a casa dimitido y qué haces y qué haces pero qué has hecho es que dimitido no podía más y ahora y ahora qué ¿eh? ay, ay, ahora bueno, ahora no sé yo asumiré mi responsabilidad ¿qué responsabilidad? ¿quién paga esto? claro problema grave porque de ahí a urgencias hay un paso no hay nada pero es que además tenemos 37.000 grandes profesionales incluidos los que tendrían que tratar estos asuntos en ese maravilloso grupo de profesionales teléfono gratuito 900-177-177-177 por 39,95 al mes 5 pagos es decir, sin sorpresas 900-177-177 bueno, Juan Pablo Polvorino a ver, tenemos alguna última cosa porque acabamos de oír a Pedro Sánchez a Pedro Nono en la SER no dimite pero asume su responsabilidad no me planteo dimitir no me planteo darle vueltas a lo mejor esa frase no es lo mismo pero dijo que él asumía su responsabilidad sí, no, y yo también es más, yo asumo la suya la mía la tuya y bueno y la de Ramón Pérez Maura es que es asumir la responsabilidad tras las derrotas de Galicia y del País Vasco y las generales y las otras generales que este no se va o le sacan de ahí a rastras o no se van y con agua caliente y ese no se va lo dijo en diciembre resultado histórico y tan histórico y tan histórico pero no esperaba que fuese más histórico a la siguiente no, no y sigue haciendo historia bueno, pero hay alguna así novedad aparte de esta ridiculez está la actualidad candente pero la verdad es que más allá de la entrevista de Pedro Sánchez sí que hay una cosa a la que hoy tenemos que estar muy pendientes hoy es día 27 el famoso día 27 en el que hay un pleno en el Congreso de los Diputados en el que se supone que estaba convocado Luis de Guindos para hablar ah, es verdad pero no va Luis de Guindos claro este gobierno no rinde cuentas no rinde cuentas no rinde cuentas se ha inventado una jurisprudencia en la que un parlamento legítimo con un gobierno en funciones desde hace 10 meses resulta que dice es que como el parlamento no me ha elegido bueno, pero el parlamento existe lo que no existe es el gobierno entonces está represtado pues no va jurisprudencia soraya o sea, soraya es prudencia que es prudencia de Guindos que como eres uno en bocas pues lo mismo te metes en un entinglado era el día ideal para que escuchara por qué no ha denunciado las tarjetas verdaderamente black las golden black de Bankia y de Caja Madrid en lugar de entrar a 70 en el banquillo a los 5 que se lo llevaron a sus amigos bueno pues hoy también en el congreso de los diputados además de no ver a Luis de Guindos no hablando del caso soria claro pues está previsto que se apruebe con el rechazo del partido popular otra petición la petición para el ministro del interior en funciones Jorge Ferrandez Díaz para hablar del director de la oficina antifraude catalana Daniel de Alfonso en el caso de la grabación que le hicieron en su despacho todavía no sabemos exactamente que no la ha denunciado se sabe si la ha denunciado pero lo sospechamos no confía en la justicia al ministro del interior le graban en su despacho y no lo denuncia no sabemos quién lo grabó pero lo sospechamos es más lo sospecha de tal manera tiene tal sospecheja que no ha querido denunciarlo exactamente y una cosa más en Sevilla 12 personas procesadas entre ellas 6 ex altos cargos de la junta como el ex consejero de empleo Antonio Fernández o el ex director general de trabajo Francisco Javier Guerrero en este caso en relación con una ayuda sociolaboral concedida a una empresa de dos hermanas aceitunas y conservas se denomina ACICO así que así estamos porque vemos que no solamente hay corrupción en dos hermanas dos comaradas dos hermanos dos compañeros o sea pues nada hoy también por cierto se sabe la sentencia a las 12 del mediodía del Madrid-Zarena cuatro años después y bueno veremos a ver si mandan a la cárcela es indeseable que por cierto ya estaba montando otra por cierto y lo que no han detenido es a la red que dentro del ayuntamiento compincheaba con la Madrid-La Nuit o sea porque en el ayuntamiento de Gallardón había había una sección noche night diría él y esa sección night pues era la que trapicheaba con estos el Madrid-Zarena no se había producido con esa banda si no tuviera protección del ayuntamiento pero ahí no hemos entrado en fin y en la crónica rosa Isabel González pues la crónica rosa ahí viene tristona Federico fíjate sí porque el tema de Raquel Mosquera ingresado en el Puerta de Hierro por problemas psiquiátricos ha traído a España ¿a quién? a Tony Anicpe el padre de su hija mayor que ahora viene diciendo como nueve o diez años después de tener a la niña aquí y él viviendo allí por Nigeria que viene diciendo que como tenga problemas mentales la madre va a pedir su custodia así que ya estamos en un caso de estos así muy chuscos de familias que no se entienden demasiado bien José Fernando ya también está ingresado es en Salamanca en una clínica de rehabilitación a ver si hacemos algo no tienes que dejarle salir porque en la última clínica había una ventana cogió y se fue con la banda lo dijo la policía es que ha vuelto con su banda no confiamos en su rehabilitación porque ha vuelto con su banda y luego hablaremos de la duquesa de Franco que ha cumplido 90 años y su hija Carmen Martínez Gordiu que es blojera en Hola escribe más o menos lo que ha pasado en esta onomástica y dice además que la admira mucho porque es una persona que nunca ha reclamado su estatus que siempre además bueno más vale no reclamarlo porque ya si derriban la estatua del marido imagínate lo que podrían hacer con la hija digo del padre ahora que 90 años que 90 años ha cumplido es verdad hay que ver que ADN que ha así salido Labordiu como dice el chatarrero Labordiu Labordiu madre mía que ADN que ADN había había en Oviedo porque yo más bueno a lo mejor de Franco también claro quieras que no algo tiene que tener ahí en Caudillo una mezcla una mezcla no no eso está claro hay dos artabros aquello es el portus magnum artabrorum de los humanos ahora me vas a explicar alguna vez vieito por qué los gallegos tienen que mandar en Madrid o sea porque llevamos siglo y pico o sea Pablo Iglesias pose del ferrol Francisco Franco Bahamonde del ferrol Manuel Fraga del ferrol no de Villalba 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 Casares Quiroga gran siniestro y estúpido pero bueno ahí estaba también era tal la horga y aquellas cosas tremendas que tenían oye de Franco no vamos a hablar porque duró tantísimo tiempo Camilo Alonso Vega también mandó mucho Mariano Rajoy Brey de Pontevedra y Feijó que está llegando o sea pero vamos a ver pero es que nadie quiere quedarse allí con el buen tiempo que hace con el marisco desde ahí se quedan los mejores todavía imagínate si llegan pero tú estás aquí hombre yo estoy aquí porque no no pero es lo que me dicen todos lo que decía Pío Cabanillas dicen no los paisanos no para el fin de semana lo mejor desde que Alfonso el casto Pío Cabanillas otro genio que por supuesto tú sabes que mi pueblo al que defiendo tanto que está maravilloso decía un cura parro que tenía allí le decía don Ramón que bonito es Cedeire y le decía la jaula es muy bonita pero los pájaros pues eso por cierto que ayer estuvo Soraya de Santa María asistiendo a la presentación de un monstruo viene a verme así que ahora que nos cuente que nos cuente Alaska que estuvo con ella a mí me parece intolerable que se refiere así a Feijó cuando está esperando me parece como que un monstruo viene a verme la monstrua será ella ¿ves? ya empieza es muy mal es la mañana de Federico con Federico Gil